Estoy cansado de esperar esta bendita inspiración Cuando mi mente está confusa no hay alguna razón Para escribir, para entender a mi interior Para razonar con él y así estar mejor La desesperación llega y la rabia me consume Y el anhelo que es la dama, cigarrillo y su perfume Llevo la hora en la cual ya todos duermen En la cual me encuentro solo con problemas en mi mente Llega el punto en el cual marco de todo De mujeres, de amigos, de mi mismo y de otro modo Quisiera irme a otro mundo y habitarlo Para sanar mil heridas que fueron de algún pasado El tiempo corre y no está dispuesto a esperarme Y me enseña la lección de que nadie espera a nadie Pues estoy solo y nadie conmigo estará Ni mi madre, ni mi padre, ni mi puta soledad Y ni mi madre, ni mi padre, ni mi puta soledad Y ni mi puta soledad Cuando la noche cae Ya no hay nada a mi alrededor Solo un cuaderno y una pluma Y ceniza se ha hecho un corazón Llevo otro día al parecer nada ha cambiado Los problemas son los mismos y uno nuevo se ha integrado Mamá sigue enferma, mi hermana se encuentra lejos Mi amigo sufre por vicios y yo escaso de consejos Falta dinero y comida en la mesa Y medicina pa' mi madre, pero solo hay más problemas Ni Dios ni nadie llenará la billetera Pues hay que chingarle duro para cortar las cadenas Vivo atrapado en un mundo que es tal mierda Nada es un cuento de jadas donde habita cenicienta Aquí es distinto, gente muere en las aceras Madres pierden a sus hijos, niños vivirán sin ellas Nadaste hermosa, todo se tornó de gris Como mi alma, mi pasado y mi vida infeliz Mientras espero a que llegue mi partida Y por lo tanto agradezco por esta lección de vida Y por lo tanto agradezco por esta lección de vida Por esta lección de vida Es el yang Distintos idiomas Es el bien y el mal Llén el mal Llén el mal